Muchas familias en la zona sur del país en condición de pobreza perdieron todo o parte de sus viviendas, además de artículos debido a las inundaciones que se generaron producto de las lluvias. Por esa razón, el Instituto Mixto de Ayuda Social estableció una ruta de trabajo para la asignación de recursos, la cual se divide en tres etapas para cubrir en un 100% las necesidades inmediatas de las personas en situación de pobreza, mayor vulnerabilidad y rezago social que fueron afectadas por el huracán Oto. El huracán Oto ha afectado diferentes zonas del país. En el sur-sur nos ha afectado directamente Abrojo, Jiménez, Río Claro, Bambel y Las Viquillas. Los profesionales de Limas han hecho una extraordinaria labor censando los albergues y visitando nuestras familias. Durante los siguientes 30 días se accionará la primera y segunda etapa de la intervención de Limas. La transferencia económica durante esa dependerá del estudio previo y la valoración profesional de la persona funcionaria. Entre los materiales básicos que se pueden adquirir se encuentran láminas de zinc, vidrios, puertas, inodoros y materiales para habilitar servicios como agua y luz. Hemos establecido una estrategia en dos fases. Una primera fase que es con el objetivo de satisfacer las necesidades básicas de esas familias con alimentación, vestido, enseres y pago de alquiler en los casos que sea necesario. En la tercera etapa se ejecutará el beneficio de mejoramiento de vivienda para la atención de emergencia, que consiste en realizar reparaciones de ocupación y propiedad en las viviendas que son propias de los afectados. Igualmente, la asignación de recursos económicos varían según los estudios técnicos y las necesidades particulares de cada una de las familias. Gracias al apoyo de la empresa privada, del Colegio de Ingenieros y Arquitectos y de las universidades, trabajaremos en un proceso de intervención mediante el cual vamos a ir a visitar las familias que han tenido problemas parciales en sus viviendas y generaremos el beneficio de emergencia para cancelación de materiales y mano de obra en esas reparaciones de los hogares. El IMAS no asume la construcción de viviendas. El IMAS no asume la construcción de nuevas viviendas ni de proyectos de vivienda. Eso es una competencia del Ministerio de Vivienda y las instituciones de ese sector. Nuestra misión está en este momento caminando de manera acelerada y les garantizamos que nuestros funcionarios y el Gobierno de la República no dejará de dar un paso día a día con el objetivo de que las soluciones lleguen no solamente al sur, sino a todo el país y especialmente a las familias que fueron afectadas por el huracán. Para cumplir con la fase 1 y 2 del plan estratégico, el IMAS había dispuesto forma preventiva una reserva de mil millones de colones para hacer frente de forma exclusiva a los efectos negativos del huracán en todo el país. Estos recursos ya se encuentran asignados a las áreas regionales para su ejecución.